No sé cómo funcionar la verdad. No sé cómo funcionar la verdad. ¿Quién te mató? No he visto a los sajones saltar así sobre sus enemigos. No sé, no sé, no sé. ¿Qué? Me encanta que normalmente suelen ser enemigos que yo ya he matado. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Vale. Te dije que prenderíamos fuego a la casa para que pareciera un saqueo de verdad. No la he olvidado. Dijiste que la traerías tú. Ah, idiota. Es que tengo que hacerlo todo yo. Por favor, no nos distraigas. Intentamos resolver un problema. Necesitamos fuego para incendiar la casa. Piensa, piensa. Has olvidado la torcha. Te dije que prenderíamos fuego. Mira, esta extraña nos ha ayudado. Ven aquí, novata. ¿Ves? Ya está arreglado. ¿Queréis prender la casa? Pues la prendemos. ¿Quién eres? ¿Queríais fuego? Y ahí lo tenéis. No sé qué estáis tramando, pero me da la sensación de que esto no es lo vuestro. Ah, esta nos toma por unos zoquetes, hermano. Pero los hijos de Ragnar lo tenemos bajo control. Ni por asomo. Los hijos de Ragnar. Más bien diría que pertenecéis al clan de los dos bobos muy bobos. ¿Qué tramáis? Queremos practicar un saqueo en esa casa abandonada. Así que hemos escondido nuestros objetos más preciados en ella. Incluso los grandes saqueadores debemos practicar, hermano. Pues daos prisa. Sí, por la gloria. Por favor, acompáñanos. No quiero hacerlo a solas con mi hermano. El saqueo forjará nuestro legado, hermano. Los clanes nos suplicarán que nos unamos a él. Nuestros nombres resonarán en el Valhalla. Y no temas, novata. Juntos lograremos convertirte en una magnífica guerrera. Dudo que haya mucho que podamos enseñarte. Vamos, hermano. Como acordamos. Derriba estas puertas con la fuerza de una tormenta. Aparta, novata, y observa. Puede que incluso aprendas algo. Qué emoción. Seguro que mi voz me delata. No se abre. Enclenque cual corderito. Aparta. ¿Qué ocurre? La puerta no se abre. ¡Usa la llave! Ah, sí. ¿Dónde la he metido? Dioses. El hacha de madre. Está dentro. Por favor, ayúdanos a recuperarla. Busca cómo entrar. Como decía, dos bobos muy bobos. Madre mía. Aquí hay una entrada. El hacha de madre. Deben estar sobre la mesa. Por aquí no la veo. No, no. Recuerda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tampoco. Concentraos. Los hachos. Echa un vistazo sí. Deben ser la llave de la puerta. Deben ser la llave de la puerta. ¡Sal de ahí! ¡Menudos zopencos! Estoy ilesa, así que consideraos afortunados. Querrás decir astutos. Supuse que este majadero se olvidaría del hacha, así que la saqué de la casa. Y dejaste la llave en su lugar. Sois tan útiles como un martillo de cristal. Yo me marcho. ¿Por qué? No le hagas caso, hermano. Debemos persistir. Muy pronto el mundo conocerá nuestros nombres. Joder, pues ni siquiera el juego os ha puesto nombre con el cual. Joder, pues ni siquiera el juego os ha puesto nombre con el cual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Acaso nadie oye, Misu? ¡Viene una contrincante! ¡Oh, aleluya! ¡Retrocede! Mi juramento es para con esta dama y no dudaré en matar a quien se interponga. Vale. ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Búscate a otro Adalid! ¡Qué raro! ¡Se acabó! ¡Ahora puedes salir! ¿Tarquin? ¡Mi Zenj! ¿Qué ha sucedido? Tu captor ha huido. Era un poco blando para mi gusto. ¿Qué haces aquí, en realidad? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Sólo era un juego! ¡Una farsa! ¡Mi buen Tarquin! ¡Cómo pudiste! Un hombre te retenía contra tu voluntad. ¡Es una parte de la seducción! ¡Oh, Dios! ¿Creías en serio que mi vida estaba en peligro? ¡Y has arriesgado tu...! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Qué valiente que eres! ¿La puedo trincar? ¡Una digna protectora! Dime que estás de broma. ¡Lucha por mí, por favor! ¡Quién sabe qué peligros me acechan!